Bien amigos, vamos a aprovechar ya que tenemos nuestro Yamaha, nuestro Super Yamaha PSR-S650 y para mostrarles algunas funciones, hay muchas cosas que uno con el tiempo va aprendiendo en cuanto a lo que tiene que ver con este teclado y cómo reproducimos las pistas. Hay que recordar que este Yamaha solamente lee las pistas MIDI. ¿Qué significa MIDI? Música, Instrumental, Digital, Interfaz. Bueno, supongamos que nosotros ya tenemos nuestro pendrive con las canciones adentro. Hay algunas cosas, por eso si hay un teclado computarizado sería este, porque en realidad dependemos más del conocimiento de informática que cualquier otra cosa porque uno si pone para que pueda reproducir los ritmos uno detrás de otro y las canciones por supuesto tienen que ir cambiándoles de nombre, así únicamente. Si no, ellos, aunque le pongas número, de igual reproduce. Entonces, vamos a suponer que vos tengas una canción, por ejemplo, no sé, un tema que empiece última canción, por ejemplo. De repente está y después le metes otra canción antes de que te vayas. Siempre va a aparecer lo que primero pusiste. Pero bueno, vamos a poner, lo primero que vamos a hacer es insertar nuestro pendrive en la ranura y vamos a ir a este botón, luego a este botón. Y ahí ya tenemos todo lo que tenemos en nuestro, ahí está, esto dice ritmo alta gama. Son para los teclados a partir del X600, ¿verdad? Música romántica. Vamos a, después, cuando ya tengamos nuestra carpeta seleccionada, entonces le damos clic acá en categoría y ya tenemos todo. Por ejemplo, queremos poner este 40 y 20. Ahí está. Música romántica. A este se le puede cambiar de nota, como así también cambiar de velocidad. Bueno, entonces así nada más. Con la categoría se maneja para volver atrás, el mismo procedimiento. Y le ponemos aquí, la polca. Vamos a suponer que queremos poner esta polca. Ahí ya está. Música Hermosa paraguayita. Música Bueno, así no más. Si ustedes tienen, lo ideal sería poner todo en carpeta y así se reproducen las pistas MIDI. Así que, no sé. Hay algunas preguntas también que surgieron. Por ejemplo, uno pone el acordeón muset, por ejemplo. Pero quiere que suene con un poquito de fondo, me dicen. Entonces le van con este. Así. Ahí nada más. Hay más. Les recuerdo que aquí tenemos cualquier cantidad de ritmo. Tenemos la polca. Acabamos de hacer todo. Ahí tenemos la de tierra adentro. Sonora dinamita. Selena. Socio del ritmo. Rigoto dar. Refugio de amor. En fin. Todo. Todo, todo, todo tenemos para este teclado y también para otros teclados. Para cualquier consulta, llamen o mensajeen al 0981-561633. Dios nos bendiga generosamente. Suscríbanse al canal. Dios nos bendiga generosamente. 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 Dios nos bendiga generos.